Cuando tú te hayas ido Sara, procura cerrar bien mi ataúd, procura no despedirte de mí, simplemente desaparece de mi vida, porque así mantendré la esperanza de que vas a regresar de entre los muertos. ¿De qué manera puedo pedirte que no te vayas, que no me abandones a los lobos si ya te lo he dicho todo? Ya no tengo palabras para decirte las mil formas que te amo, ya no tengo sangre que ofrecerte. Yo solo puedo quedarme a mitad de la noche rezando porque tú comprendas la clase de amor que te tengo. Ya no puedo hacerte comprender que eres mi sol, mi Dios, mi hogar, mi iglesia. Yo estoy muy cansado. Yo te necesito tanto. Eres mi vida. Sé ahora mi muerte con tu adiós. Lo sé. Tú nunca me prometiste la eternidad. Tú nunca me has dicho con tus palabras que me amas. Me lo has dicho con tus labios al morderme. Me lo has dicho tus ojos cuando me miras de esa forma que ninguna mujer puede mirarme. Me lo dice tu vientre que tiembla cuando lo beso. Me lo ha dicho la sangre que he bebido de entre tus piernas. Me lo ha gritado el templo de tu cuerpo cuando rezo en él. Me ha dicho que me amas la dureza de tu pezón cuando lo hago cómplice de mi lengua y de mi saliva. Me amas. Lo sé. Pero es mayor tu cobardía. Es mayor tu miedo. Y la prueba la tengo en la espalda. Donde tus uñas han dejado las heridas de tu amor. Y la prueba es que no me miras a los ojos cuando dices que te vas. Vete, Sara. Sé feliz sin mí. Entiérrame y vete en paz. Podré imaginar un mundo sin ti, Sara. Podré despertarme cada mañana sin la esperanza de que ocurra el milagro de estar juntos. Robándole a la vida una hora, dos horas para salvarnos de la opresión del mundo. Para convertir nuestra alma en una sola. Y crear nuestro propio indestructible eterno mundo. ¿Cómo haré para resignarme a estar sin ti? A vivir la vida de forma cotidiana como si no hubieras existido estos años. Como si el haberte conocido no me hubiera marcado. No me hubiera convertido en otro hombre. No me hubiera devuelto al niño que creía perdido. Podré resistir al ya no verte. El ya no escuchar tu voz diciéndome que todo está bien. Llamando a mi niño. Tú eres el vientre en que he renacido. Cuando tu voz pronuncia mi nombre, aquí dentro se crean universos. Aquí dentro la luz del mundo me inunda. Yo que me siento sin ti como un niño en la oscuridad. Y que aprendí tu nombre como se aprende el nombre de Dios. ¿Por qué te vas así? Sin decirme una sola vez que me amas. Solo me abrazas fuerte y pones tu rostro sobre mi pecho. Y me dices que todo estará bien. ¿Cómo va a estarlo si tú te vas a vivir otra vida sin mí?